Minutos más tarde, la mujer que hurtó algunos elementos de valor de un reconocido restaurante de la zona céntrica fue detenida por la víctima de este hecho, quien salió en búsqueda de su paradero. Estuve en la cocina, estaba cocinando, entonces cuando salimos y escuchamos la bulla, no vimos nada. Cuando vinimos a ver, ya es porque ella había revisado la caja, la barra la tapaba, entonces ella salió. Antes de yo agarrarla a ella, acudí a revisar las cámaras, lo primordial, y ahí nos dimos cuenta que sí abrió la caja, como muestra el video. Y salí a buscarla y bueno, no la conseguí, caminé carretero, el éxito, el parque, de vuelta y vuelta y la encontré en San Francisco. Al percatarse, esta mujer de que había sido descubierta por su víctima, intentó huir una vez más, pero la suerte no la acompañó y esta fue detenida. Uno que ya me vio a mí, agarró una mototaxi y la agarré por bajando el éxito a la calle que está ahí, así. Y como está en las cámaras, en ningún momento la agredí. Yo digo que pasa algo así, uno tiene que tomar, ya como está la situación ahorita, las cartas sobre el asunto, uno mismo, como lo hice yo, sin agredir, sin una mujer más todavía, claro, sin agredirla, sin nada. O el simple hecho de mantenerla y que las autoridades tomen cartas sobre el asunto, porque imagina usted, si yo hago la denuncia, de aquí a que la consigan, todo eso, ya eso pasa hasta un segundo plano. Que se haga justicia, que se tomen las medidas correctivas por parte de las autoridades competentes, es lo que espera la víctima de este nuevo accionar delictivo de la mujer, que sigue al acecho de sus víctimas por las calles del municipio sin ningún control.